DJ R Para que nunca pienses Que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo Que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato Cada vez que lo veo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Mi amor Cuando te despediste Me miraste con lástima Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua Que caían del cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Por ti Mi amor Estoy muy triste Tú lo estás viendo Y es que tu adiós No lo puedo aceptar Solo sé que te amo Solo sé que te amo Y que te estaré esperando Cuando quieras regresar Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Amor Amor Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Para saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Si acerca mi partida Tú sabes Que en verdad Nos amamos Pero también Casi a diario Peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Nunca nos comprendimos Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Saber que me iban a saber Saber que me iba No, no me pidas No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida No, no me pidas Tengo que No, no me pidas Me empapen No, no me pidas Tú puedes preguntarle a toda la gente Si me porté cobarde o me porté valiente Dos días que vivía de la esperanza Mientras yo te esperaba Mientras tú regresabas Yo le pedí al cielo para que te ayudara Fue cuando quieras regresar La canción que yo cantaba por ti De amor lloraba Te quiero tanto corazón Tanto que por ti yo vivo Por ti, cariño mío Por ti, cariño mío Tú vuelves a mi lado, niña querida Cuando ya se apagaba la luz del alma mía Tú me trajiste el alba, la luz del nuevo día Fue cuando quieras regresar Por ti, cariño mío, la canción que yo cantaba Por ti, cariño mío Te quiero tanto corazón, tanto que por ti Yo vivo por ti, cariño mío Por ti, cariño mío Por ti, cariño mío Por ti, cariño mío Por ti Que la paz es feliz, cariño mío Me he quedado sin poder hablarte Y con la mirada Te digo mucho más Perdóname, mi amor Me había olvidado Que hoy festejarías tu cumpleaños Por ti, cariño mío Me duele tanto Y me siento destrozado Por ti, cariño mío Porque tú Siempre recuerdas, mi amor Cuando es mi aniversario Perdóname, mi amor Pero te traje esta flor Especialmente Por ti Perdóname, mi amor Me había olvidado Que hoy festejarías tu cumpleaños Me duele tanto Y me siento destrozado Porque tú Siempre recuerdas mi amor Cuando es Cuando es Mi aniversario Los sueños de un estudiante Que quiere progresar Poniéndote solo éxitos Éxitos Impulsan fuerte su barca Que se echa a navegar Y lleva sus esperanzas Mirando al cielo azul Amor Mi único cielo Eres tú DJ R Estallamando a mi puerta La hora de zarpar Resbalan por tus mejillas Gotitas de cristal Si atrás de este dulce beso Está un amargo adiós Perdón Me duele mucho corazón Tengo que caminar Para poder hallar Una vida mejor Reza por mí Por nuestro amor No te olvides de mí Adiós Tus lágrimas van cayendo Como el atardecer Y ruegan Y ruegan con su silencio Que pueda yo volver Te juro cariño mío Que salvaré tu amor Adiós Cuídate mucho corazón Tengo que caminar Para poder hallar Una vida mejor Reza por mí Por nuestro amor No te olvides de mí Adiós Adiós No te olvides de mí Tengo que caminar Para poder hallar Una vida mejor Adiós Reza por mí Por nuestro amor No te olvides de mí Adiós Adiós Por el que se fue Por el que murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder limpió Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos Al atardecer Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Iba a más de cien Prendí las luces Para leer Había un tetrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al frenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Al vuelto a estar Yo me salí Por un momento No supe de mí Y al despertar Hacia el carro corrí Y aún con vida La pude hallar Al verme llorar Me dijo Amor Allá te espero ¿Dónde está Dios? Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte ¿Por qué me doy? Al fin la abracé Y al besarla se soñó Después de un suspiro Mil brazos quedó ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Como estar Con mi amor ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Mientras haya vida en este mundo Mientras haya vida en este mundo Mientras hay amor Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré Vida mía Mienen Verás haya pájaros que canten, al rayar el sol al nuevo día. Mientras den perfume las gardenias, te amaré, vida mía. Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue, porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe. Mientras haya la última esperanza, y haya ser que goces, alegría. Mientras haya música en mi alma, te amaré, vida mía. Mientras pueda respirar el aire, mientras corra sangre por mis venas. Mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, alma mía. Si tus celos hubieran sido lo que aparentaban, yo no estaría sufriendo. Si tus celos hubieran sido verdad, yo no estaría muriendo. Con tus celos y tus mentiras lograste entrar, corriendo a mi vida. Pero ahora que descubrí la verdad, mi alma se encuentra herida. Pero te digo, por tus mentiras, te olvidaré. Porque a mi vida, no le gustan mentiras, engaños, traiciones, pasiones, compagos, instintos. Tengo mi razón, porque yo te entregué a ti, mi vida, mi alma, mi amor y mi corazón. Y por eso, te voy a olvidar, adiós, te vas. Y recuerda que fuiste en mi vida lo que más quería, y tú bien sabías que eras mi ilusión. Te burlaste, te burlaste, jugaste con mi alma, con toda mi vida, y mi corazón. Y por eso, te voy a olvidar, adiós. Te vas, te vas, y por eso, te voy a olvidar, adiós. Te vas. Tus cartas son muy tristes, y siempre hablan de amor, que nunca vas a olvidarme, Y te causo mucho dolor, tus cartas son muy tristes, y piensas regresar. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más, ya no quiero más cartas. Vuelve por Dios, mi vida, que me siento morir. Ya no quiero más cartas, ya no quiero más cartas, porque me hacen llorar. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más cartas. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Vuelve por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Yo tengo sed de tu amor, de llenarme de ti. De sentirme amado por ti Si tú te entregas a mí Como lo he soñado yo Yo te entrego mi vida amor Sin temor a llorar Te entregué mi corazón Como un cuento sin final Así me siento yo Oh, qué dolor Dolor que me consume Esta sed que me ahoga Te lo quiero gritar Dime si me quieres No dime que me vayas Y déjame llorar Como un niño sin hogar Como un niño sin hogar No te preocupes amor Si tu corazón No me quiere aceptar Anda comunicador A este soñador Que sediento de amar está Sin temor a llorar Te entregué mi corazón Como un cuento sin final Así me siento yo Oh, qué dolor Dolor que me consume Esta sed que me ahoga Te lo quiero gritar Te lo quiero gritar Dime si me quieres Dime que me vayas Y déjame llorar Oh, como un niño sin hogar Oh, como un niño sin hogar Dime que me la Dime que aún y me Dime que me llorar Gracias por ver el video.